Parecería que día a día van apareciendo novedades en lo que tiene que ver con los trabajos de seguridad que se brinda desde el municipio. Como siempre decimos, una función no tendría que brindar desde el municipio, pero que ustedes siguen tomando mayor responsabilidad. Sí, la idea de este nuevo cuerpo de guardianes de calle es precisamente eso, acercarse al vecino con seguridad, en la medida de nuestras posibilidades claramente, tomando como premisa lo que dice el presidente siempre. Se tiene que recuperar la calle, convivir en la calle, usar la calle de manera ordenada, posible, para que los vecinos no se sientan miedo de abrir la puerta de su casa o de circular por una calle. Y el guardián de calle tiene casualmente esa ambición. Recién le entendí que esto no es una policía paralela, ni mucho menos, es simplemente una ayuda que además previene, pero que a su vez tiene una formación. Sí, claro. No solamente tiene una formación, digamos, en lo atinente a buscar actitudes pre-delictuales o tomar conocimiento de las conductas del barrio para prevenir una puerta cerrada en un horario extraño. Tienen además formación para hacer una resucitación cardiopulmonar hasta lo que sea necesario, acompañar a una persona que es peruanesa, llaman a una ambulancia, en fin. Es el viejo concepto del vigilante de la esquina conocido en el barrio sin la formación, digamos, policial, porque no tenemos esas conductas. ¿Cómo ha recibido esa formación? ¿Cómo fue la extorsión que ha recibido? Bueno, han sido varios cursos que han tomado. Hemos hecho algunos cursos con la Policía Metropolitana en Ciudad. Hemos hecho cursos. La propia Secretaría tiene un departamento de formación, que es casualmente la que se ocupa de formar a esta gente, por la redundancia. Sí, han recibido varios cursos, incluso muchos de ellos venían con alguna formación anterior, así que, sí, en general están formados para hacer la tarea que se presenta. El audio, Miguel. Hace muy poquito estuvimos con la presentación de I4Ceros, y ahora está con la presentación de seguridad de la calle. ¿Puede ser el próximo paso mayor cantidad de cámaras, quizás? Bueno, nosotros tenemos un plan establecido de llegar a las 500 cámaras, creo que ese es el número, digamos, a hoy posible, digamos, de vigilar y de tener, digamos, la información que viene a la cámara, de tener una respuesta. La dinámica va diciendo cuáles son las mejores nuevas cosas para hacer. El delito también muta, así que, en la medida en que tengamos que seguir, digamos, detrás del delito, vamos a ir buscando las nuevas formas para perseguirlo. Ser cámaras, guardianes, o lo que requieran.